Derechavientes de la clínica de Liste ubicada en el fraccionamiento San Jacinto de Altamira dieron a conocer las deficiencias con las que trabajan desde hace meses atrás, pero esta semana no han logrado entrar a consulta o adquirir medicamento por falta de doctores. ¿Qué hice también yo? Pues irme a las 5 de la mañana. Afortunadamente ayer llegué y alcancé a hacer el número 8, pero nos salen con la novedad que no hay doctora porque se enfermó. Es humana, pero nos falta otro doctor. Nos quedamos sin doctor tres días ahorita, tres días aunado que no hay medicamento, que batallamos mucho por la consulta, o sea se nos hace muy largo. Entiendo, ¿verdad? Entiendo, la doctora también es humana, se puede enfermar, pero ninguna autoridad ni sindicato del magisterio, tanto de activos como de jubilados, ha hecho nada, ni se ha dado cuenta de esto. Molestos narran cómo tienen que llegar desde las 5 de la mañana para poder alcanzar uno de los 25 boletos para poder acceder a consulta, ya que todavía la semana pasada existía un solo doctor que cubría el turno matutino, pero se enfermó. Medicamentos no hay, no hay, por si yo tengo que ir por mi medicamento que se me surta cada 21 días y pues si me toca buena suerte alcanzo y si no, pues ya se me pasaron, ya se me pasaron porque hay fechas para cobrar. ¿Medicamento de qué? Pues es medicamento que ya tiene mi enfermo, mi paciente, este que estar, es un medicamento, es insulina, es insulina, entonces tenemos que estarse la aplicando pues periódicamente. Además de esta condición, el tema de la falta de medicamentos también es una constante en esta clínica que tiene apenas tres años de inaugurada y las deficiencias diario afectan a los derechohabientes. En City Channel encontraste la noticia.